Hello everybody, a todos como estan? Soy yo, mamá, trae este video de Warface. Warface, el video que es gratis para guardar el contenido de las notificaciones de las lanzas para mi website, luego de las lanzas para acá. Hoy estamos jugando con nuestro compa Israel de Warface, Ecuador, que nos estamos partiendo del mar. Un saludo. No manches, grabamos un video de la pasada de un segundo. Van a ver como estamos jugando de tal manera de que estamos lanzando Warface. A cuchillazos. Me dio el carro a plazos de plástico. No lo vi. Me pedo. Israel, ahi estas. Maldito, ahorita doy por ti. Ahorita de llamame tu, llamame tu. Que se nos perdona, que se agarra parejo. Que puta la cabeza. A ver. Vieron eso. En poste que estaba parando las balas. No hay nada para allá. Yo se que alguien va a correr para allá. Tu liber, tu liber, tu liber. Algunos de esa linea. Alguien salió por ahí. Alguien salió por ahí. Alguien salió por ahí. A través, alguien salió por ahí. Mel. Alguien salió por ahí. Los enjuicios. Oh, manches Cuanta armadura Es de la zona, no está mirando tan rápido Creo que han de haber cambiado el número Estas armas se escuchan como Escóndete, escóndete Necesitan esconder el cuerpo luego que le esparen Esconderse atrás Esconderse atrás de las cosas Traten de meter a las dominadas donde están Sin que donde van a estar No alcancé a quitarme 1, 2, 3, 4, 5 Creo que el juego nos pone justo donde Queda Por el choke Ay, güey, está agarrando en primer lugar Tiene barras, todas las barras Fijales No, dejen de disparar No, dejen de disparar No, me lo voy a desistir La muerte No, no manches No, estamos Partiendo de los mandarios No, no, no ¡Atravel! No te lo puedo creer, Israel Pin rojo, otra vez No, no No, lo mate No lo maté No lo maté Así es posible No Mucha ¿Cómo no te vi? Rando Saludos a Rando Rando No manches que así te maté Lo que me gusta hacer es también correr después de la muerte de un par de veces No 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 Eso es malo Hijo de Dios Me podré tomar Tiene la guerra 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 No 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 sé Si conseguí con presión Me dio primero Eso compa Wow, me ha hecho cuatro veces. Israel detrás de él. Es que el juego ya está agarrando las alas. Uy, está muerto. No me quité. De pronto disparan, quítese, quítese. No quedan disparando mucho el gato. Mío. No, sí, afuco. No, sí afuco. No, 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 no. Uff, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Estamos tanqueando, creo. Uno, dos, tres Alguien ahí Casi, casi No, no la apunta a la casa El juego te Después de un tiempo Después de un tiempo El juego te los pone enfrente No, no la apunta a la casa Rápido, está Perdónese estos compras Primero para allá Tras, tras, tras Tras, tras Ya se va a tener alguien ahí Ay, es compras Sigue, compras, sigue, compras Alguien por aquí No, no Están perros estos compras Gracias todos para mi seguido Si yo mismo estamos jugando contra Y no manches Muchos que se quedó bajo Nos tocó perder